Santo Porcello sería el cerdito pequeño y nació como una paninoteca italiana y del concepto italiano del panino, de traerlo aquí a Barcelona. No busco que predomine un ingrediente, o sea, tiene que predominar el embutido, el pan y lo demás tienen que ser puntas que te den la boca. Creo que es un plus que vengas, lo pidas y veas cómo te lo cortamos al momento, aunque tengas que esperar un poquito más, pero te lo estamos haciendo para ti.